Los internautas están viendo la influencia del K-Pop en la industria del J-Pop a medida que más ídolos japoneses comparan el contenido de ídolos del K-Pop en YouTube. El K-Pop tiene una receta distinta para cautivar a los fans de todo el mundo y una de sus estrategias de marketing conocidas es publicar canciones completas y vídeos musicales, así como vídeos de coreografías en YouTube para que cualquiera pueda reproducirlos en línea sin comprar el álbum. Previamente pocos miembros de la industria del J-Pop han hecho comentarios indirectos sobre el éxito del K-Pop como decir que se debió a la política nacional coreana y la capacidad de los ídolos del K-Pop para hablar inglés. No obstante, la influencia del K-Pop parece evidente ya que se ve a los ídolos japoneses produciendo contenido similar al de los ídolos coreanos, incluido el MV. Antes, los ídolos del J-Pop usaban el término MV para el vídeo de promoción que solo incluía un fragmento de la canción y vídeos de práctica de baile. Korean netizens are there to say in a, yeah, back then there were only promotion videos, not music videos. I was so shocked to see Johnny Associates on YouTube lol table known for exclusivity. J-Pop used to sell the full version of music videos as a Blu-ray DVD lol. I was so shocked to know that they are being influenced by K-Pop. Just like J-Pop influenced K-Pop back in the 90s and the early 00s cultures influenced one another. I was so shocked to see the fans would be happier. They are still using the term P-V but I was so shocked to see the more of those MVs. It was so, hard to see anything Johnny's related unless you buy their official album and merch. What, listen to them? Cl smack Peekoto! Have a nice day! 나왔é número 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!